Gerardo Arón Félix Alvarado del Partido Verde Ecologista anunció que declina a su candidatura para presidente municipal de Calera para sumarse a la banderada del PRI por esa alcaldía Ivanoe Escobar Vázquez del Mercado y a la diputación local de Rafael Gutiérrez Martínez. El motivo de hoy es precisamente anunciar mi renuncia, mi decline en el partido que hace unos momentos militábamos por ahí o participábamos como candidato a presidente por el verde. Arón Félix explicó que el motivo de su renuncia a la candidatura del Partido Verde a presidente municipal por Calera es por falta de compromiso, apoyo y deslealtad a los candidatos de ese partido. Para no hacerlo muy largo y tener mucho motivo por el tal decline es por su falta de compromiso, por su falta de apoyo, por su deslealtad en cuanto a los candidatos. De alguna manera el compromiso no era tanto para conmigo, por parte del partido, era para con el pueblo, con la ciudadanía, con Calera. Agradeció a los candidatos a diputado local por el PRI Rafael Gutiérrez y a la alcaldía Ivanoe Escobar, así como a la dirigencia estatal PRIista y al delegado por recibirlo nuevamente. De hecho, pues informarle y darle las gracias aquí a Rafa, al delegado, a Jorge, a Juan Carlos, agradecerles que hoy nos recibieran. De alguna manera, bueno, pues siento que regreso a mi casa, ¿no? Porque no, nunca decliné, no decliné, nunca renuncié como militante del PRI. El delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la entidad, Jorge Romero Romero, reiteró la bienvenida a Gerardo Aarón Félix y le expresó que el revolucionario institucional es un partido plural al interior. Decirle que nuestro partido es un partido plural al interior, que estamos cerrando filas, yo creo que en Calera como en el resto de municipios hay condiciones para triunfar, estamos de cara a la ciudadanía presentando nuestras mejores propuestas, lo está haciendo Rafa, lo está haciendo Ivanoe y sin duda con la suma de Gerardo, pues hoy tenemos mayor condición de fuerza en Calera. Adriana Gómez, Noticieros, Nuestra Visión.